Bueno, Darío, realizando lo que es esta peregrinación por el cura brochero, ¿cómo encontraron las calles de la ciudad por primera vez acá, haciendo esta caminata? La verdad, una linda experiencia, un lindo recorrido, un nuevo recorrido, porque antes pasábamos al pie de la montaña, la gente, el caminante, está muy conforme por este nuevo recorrido, y bueno, agradecer el apoyo que nos ha brindado la Muni, con toda esta apertura de calle, para que podamos caminar tranquilos. ¿Cuántos han venido aproximadamente? En este momento estamos cerca de los 180 personas, pero en los próximos tramos se van a seguir sumando. ¿Y cómo continúa ahora esto? Esto ahora hacemos una parada en los jardines municipales, donde el Padre Mario nos va a hacer una bendición, y bueno, la Muni también nos hace una recepción con viandas, descansamos un poco, y bueno, continuamos hasta dicho cruz. ¿Tienen atención médica por algún problema que pueda surgir? Sí, dentro de la inscripción que se cubre, tenemos seguro de vida, seguro médico, nos acompaña enfermero y una doctora. Personas de todas las edades vemos, ¿no? Personas de todas las edades, sí, yo creo que la más grande está en los 70 y pico, no vamos a decir quién, pero sí, tenemos varias gente grande. Y este año se han sumado muchos chicos, muchos adolescentes, que también lo llamó la atención, y está bueno, está bueno que se sumen, ¿no? ¿Qué localidades se suman? Mucha gente viene de Crales Sierra, bueno, el grupo se armó, tenemos de Cura Brochero, Mina Clavero, Arroyo Los Patos, Nono, tenemos gente, bueno, acá de Carlos Paz y unos chicos de Córdoba también. Bueno, se han ido acompañando a la municipalidad esto, ¿no? Sí, así es, bueno, felicitar y destacar el trabajo de la comisión, la organizadora, de todos los voluntarios, los miembros que durante todo el año no están trabajando, y no solo para organizar el evento en sí, sino también, como recién decía Darío, para sumar cada vez más gente, que cada vez más personas conozcan esta actividad, y de a poquito también se vayan animando. Así que bueno, en nuestro caso nos sumamos desde la entrada de Carlos Paz hasta la municipalidad, en el sentido también de acompañar, aunque sea las calles de la ciudad, en esta caminata muy importante, ¿no? Que une Córdoba con Cura Brochero, y sobre todo en un acto tan importante de fe, y que uno ve por ahí a la gente con distintos motivos que vienen a caminar, algunos para pedir, otros para agradecer, otros simplemente también para vivir lo que tantas veces hizo el santo brochero, desde Cura Brochero hasta Córdoba, Así que bueno, una experiencia realmente muy linda, y en nuestro caso, bueno, felicitarnos, sumarnos, y bueno, obviamente también comprometernos para que siga creciendo, ¿no?